Gobernando con veneno por Darío Acevedo Carmona Sin duda el presidente Petro ha demostrado una gran destreza en imponer su agenda al país. Es un régimen presidencialista como el nuestro. Cabe esperar eso de su primer mandatario. Y a decir verdad, es lo que viene ocurriendo en terrores y desaciertos, incoherencias, distorsiones, falsedades, amenazas y su apego literal a un libreto que, bajo el nombre de Reformas, lo real es que se propone instalar un proyecto de corte revolucionario populista y muy inclinado a la extrema izquierda. Petro ha dejado en claro que con él los proyectos, los procesos y el estilo de mando no se caracterizan por la elegancia ni el decoro, sino por su radicalismo, su presentación brutal, su bizarra obcecación, por el carácter desafiante y en veces ordinario que le imprime a su discurso. Para muchos de sus críticos, Petro no ha podido dar el salto a gobernar. Sigue preso de su estilo de opositor. Para él no parece existir diferencia entre las dos condiciones. Muy al contrario, da la impresión de sentir un gran placer en fundirlas de tal forma que sigue siendo el opositor y como tal quiere gobernar, atacando a sus críticos, peleando con los otros poderes públicos, con insolencia, sin cuidar el efecto de sus palabras. Petro está marcando de manera tan funesta la política que no hay día en que no provoque un escándalo, una gran polémica, como si le interesara estar a cualquier costo y siempre en la primera línea de los titulares. Seguirle ritmo a cada una de sus peroratas, repletas de insensatez es casi imposible, y lo cierto del caso es que logra enredar a sus opositores, pues es la misma medida que se descubren sus desatinos. Estos pasan al segundo plano con el escándalo siguiente. Hay algo de trama, algo conspirativo en todo lo que hace y dice el presidente. Los revolucionarios siempre se han valido de métodos conspirativos y aunque en el caso que nos ocupa también se detecta improvisación, espontaneísmo e irresponsabilidad. Los hechos recientes dan para pensar en una trama urdida con el fin de superar la caída abrupta de su imagen en las encuestas. Me refiero a tres hechos en los que claramente se aprecia un esfuerzo por confundir a la opinión pública y a la oposición. Primero, la reanimación del caso de Brecht a través del señalamiento, al cabo de las 500 de la acusación contra Óscar Iván Zuluaga, eso sí, sin tocar a quien podría ser el mayor implicado, según el expresidente Uribe Juan Manuel Santos. Dos, la negativa de la juez que negó la preclusión de la investigación sobre Álvaro Uribe. Y tres, el tema bomba, resucitado de buenas a primeras por la gestión de la JEP, luego de muchos meses de negativa, escuchar al excomandante paramilitar, Salvatore Mancuso quien se tomó los medios y el estrado judicial para dar rienda suelta a su rencor contra de todas las instituciones, los altos mandos militares, los empresarios expresidentes, etc. a los que acusó de ser corresponsales de los más graves crímenes de guerra ocurridos en Colombia en las últimas décadas. Versión coincidente con la de sus enemigos de antaño. Ni corto ni perezoso el presidente Petro salió a pasar factura y aprovecharse de las acusaciones y señalamientos de Mancuto, sin que lo dicho por el personaje haya sido soportado con pruebas y fuentes como lo exige la norma penal. Nombró a las personas, les puso nombre propio, pero millones de personas no salieron a la calle. Millones de personas no sintieron sensibilidad ante el hecho de que han sido gobernados por grandes criminales, manifestó el presidente. Otorgándole la razón a Mancuso a pesar de la ausencia de demostración fáctica. Fiel a su estilo difamador, el que acreditaba esta experiencia, Petro lanzó hirientes y temerarias glosas que dejan mal paradas todas las instancias del Estado y de gobierno. Como cuando afirmó, cual fue de la República que Colombia ha sido gobernada por grandes criminales, y ordena a la JET investigar a políticos, expresidentes y empresarios ligados con los grupos paramilitares, desconociendo todo lo que se ha procesado y penalizado. Petro omitió de la misma manera que lo hizo en el pasado y lo siguen haciendo sectores de izquierda. referirse a la investigación de lo que se ha dado en llamar el Frente Civil de las Guerrillas, y a los graves, sistemáticos y horrendos crímenes cometidos por las guerrillas colombianas, a lo largo de casi seis décadas de ignosimio y sanguinario accionar. Los comandantes de las PARP ocupan curules en el Congreso, en asambleas y consejos, y sus auxiliadores en la vía civil, con presencia de sindicatos y ONGs, y empresarios testaferro, gozan del beneficio y la impunidad gracias al oneroso acuerdo de 2016. ¿A qué viene o qué sentido tiene para este gobierno, almar el batiburrillo de citar a la Corte Penal Internacional para que investigue y sancione a los gobernantes criminales que han gobernado a Colombia? Eso sí, sin que se le vaya a ocurrir que toquen a los criminales de guerra que hoy fungen, de padres de la patria, ni a los que están invitados a negociar su paz total. Es obvio que uno de los fines apunta a silenciar al expresidente Uribe, a quien Petro teme y a quien ha tratado inútilmente de derrotarlo y llevarlo a la cárcel. Él y su pacto histórico ven en Uribe la persona culpable de las dificultades habidas en el tránsito de los proyectos oficiales. La jugada petrista además tiene como consecuencia la negación de que lo sucedido en el país ha sido y sigue siendo uno y varios conflictos armados, ya que todo lo agitado por sus seguidores y sus aliados se ha orientado a culpar al Estado como el más grande y, en veces, el único responsable de los más graves hechos de violencia, convirtiendo por tanto el conflicto en un tema de represión de la oligarquía sanguinaria contra el pueblo. Cosas de la vida, mientras por un lado y bajo ciertas condiciones califican como un conflicto armado cuando están de cara a la opinión, a gobiernos internacionales y organismos defensores de derechos humanos, el discurso da el giro a señalar como únicos responsables al Estado colombiano y a varios expresidentes. A pasos agigantados, el accional del gobierno petrista claramente busca incrementar la confusión reinante, el sentimiento de estar desgobernados, la humillación a la fuerza pública, el desprestigio al Estado de los empresarios, atizar el odio de clases y el resentimiento social, estigmatizar a las personas adineradas y destruir la confianza en la sociedad, en nuestras instituciones, en la democracia y en la Constitución. Todo un zancocho indigerible adobado con las más letales hierbas del odio, la mentira, la demagogía, el populismo, el insulto, las amenazas y el autoritarismo.